Like, 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 capró. Señores, ya tenemos rival, señor Anel Balletero. Ya están los cuatro mejores clasificados... Supuestamente de CONCACAO, señor Anel Balletero. Sí, sí, ya, ya se, ya se clasificaron los cuatro primeros de la CONCACAF para la Copa América a espera de los últimos dos cupos que se darán vía repechaje los cuatro clasificados son Panamá, Estados Unidos Jamaica y México en ese mismo orden es la posición de clasificación por mejor clasificación, a veras de goles y demás en estos cuartos de final, repito, Panamá Estados Unidos, Jamaica y la selección mexicana de fútbol así que desde este momento ya comienzan a ajustarse los calendarios y el camino, para con Cacay hay que explicar dos caminos y Panamá está muy involucrado, ¿qué dice el señor? Alonso dice al igual con Canadá tenía ese tiempo, Jamaica lo logró y Honduras no ahora se tendría que checar el tiempo perdido fuera de eso no hay más robo, dice Alonso fueron 11, no fueron 9, con Canadá fueron 9, con México fueron 11 yo voy a explicar lo mismo yo voy a explicarle algo pero saludos igual Alonso y gracias gracias por el aporte gracias por el aporte y la donación y por confiar en nosotros gracias por esos ricos pesos mira yo le voy a decir algo y evidentemente yo creo que donde puede caer una confusión una confusión la FIFA sobre todo inauguró en el Mundial de Catar señor Anel Valletero una nueva regla que inventó creo que fue Pierluigi Colina que es que no se va a perder tiempo tiempo que no se está jugando se va a sumar y ustedes recuerdan en ese Mundial de Catar que los tiempos extra eran de que 12 minutos 9 minutos 10 minutos 7 minutos 8 minutos porque se estaba aplicando esa regla esa regla se está aplicando simplemente en los en los en los torneos de la FIFA en este torneo no está esa regla probablemente ahí es donde viene su confusión que si un hondureño se cayó y se hizo el muerto es parte del fútbol si él se está haciendo el muerto y el difunto tiene que amonestarlo pero usted no me venga con el cuento de que el hondureño perdió tiempo toda la distancia y por eso lo va a compensar pero ya pasó México pase lo que pase ya pasó México y ahora nosotros tenemos que pensar que es el rival de Panamá ante Mike gracias por el aporte y la donación dice Panamá debe irse a Comebol en CONCACAF son unos que tú no sabes la historia de allá abajo es que tú no sabes la historia no es que sea muy honesto que digamos oye que tú no te has contado la historia de allá abajo pero sí creo que como Centroamérica algo tiene que pasar porque ya basta que es que escuchamos el mismo cuento que favorece a la misma gente debemos tener miedo a estas situaciones contra Panamá señora Anel Ballestero debemos que perdón tener miedo a estas situaciones fuera cancha al juego que va a tener ahora México y Panamá miedo no pero precaución sí hay que estar muy atento porque ya estas situaciones son repetitivas son repetitivas y siempre para el mismo lado siempre para el mismo sector entonces sí debemos tener precaución pero siempre debemos pensar en jugar fútbol en jugar fútbol en entrar a la cancha siempre con el pensamiento de que por primera vez o que en esta ocasión que viene si van a ser justos si no va a haber nada extraño y que gane con fútbol la última vez que México le ganó a Panamá le ganó con fútbol yo no vi ahí mayor yo honestamente no vi nada ni un exabruto ni nada el juego fue muy parejo México lo ganó en una jugada y pues ya como todos sabemos no lo ganó justo así es que se gana el fútbol con justicia dentro del reglamento pero bueno aquí podemos debatir horas si era justo o no era justo los 11 minutos claro o sea todo eso pero al final sí sí hay que prestarle mucha atención hay que prestarle mucha atención ok y ojalá se den ese partido ojalá se den de esa forma bueno señores al final como el sistema porque el sistema de clasificación es un poco confuso es que ahora el torneo se divide en dos ok es como si usted va en una autopista lo que siguen al destino final four que recuerden aquí hablamos mucho de copa américa pero esto es un torneo dentro de un torneo y es el final four al final four hay cuatro clasificados jamaica panamá méxico y eeuu cómo se hacen las llaves según concacaf por el rendimiento de estos cuartos de final sería no cuartos de final por el rendimiento por ende el que mejor rendimiento tuvo y por mucho en esta llave fue panamá con seis puntos y diferencia de más cinco el único que hizo seis puntos el que continúa y a ver si la matemática me favorece estados unidos sería estados unidos que quedaría con creo que más uno tres puntos y más dos más dos porque ganó tres a cero y perdió dos a uno ok más dos jose se hizo cuatro goles a favor tuvo dos en contra queda con diferencia de más dos de tercero iría jamaica claro porque iría jamaica porque tuvo en la diferencia de goles queda en cero pero hizo cuatro goles a favor cuatro goles en contra el criterio hizo la misma cantidad de puntos que méxico también hizo tres puntos al igual que jamaica pero méxico tuvo diferencia de cero pero con dos goles a favor dos en contra como los dos tuvieron diferencia de cero el siguiente criterio de desempate son los goles a favor jamaica hizo cuatro ok méxico hizo dos entonces ahí el criterio de desempate dicta que jamaica entonces queda por encima de méxico quedaría en la tercera posición por ende panamá iría contra méxico uno y cuatro estados unidos iría con jamaica dos y tres porque seguro seguro no creo que haya otro criterio de desempate que obligaría a méxico quedar tercero porque eso lo llevaría con estados unidos y aquí sabemos que con cacaf no quiere eso no 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 y entonces le tocaría panamá con jamaica así que seguro seguro ellos lo van a dejar así mismo como lo estamos diciendo nosotros así es que va a ser panamá versus méxico estados unidos versus jamaica para el repechaje cambia la regla en el repechaje donde está honduras costa rica canadá y trinidad de tobago que fueron los perdedores de la llave ahí viene un cambio allá no se se va a evaluar por el ranking fifa que va a salir después de esta fecha fifa he revisado el ranking igual se lo voy a mostrar ustedes porque me caen bien ya voy a buscarle el ranking y para que todos tengamos pruebas que pasó con el ranking aquí aquí tengo el ranking con cacaf con cacaf el ranking con cacaf la amada y bella con cacaf y aquí usted va a notar lo que vamos conversando este ranking con cacaf el mejor clasificado de los eliminados en el ranking de octubre el que se va a tomar en cuenta es el de noviembre pero el mejor clasificado es canadá que perdió pasa a ser el uno uno quien le puede quitar el puesto costa rica pero costa rica perdió los dos juegos canadá perdió uno costa rica no va a sumar ok así que quedaría uno canadá dos costa rica claro el tercero de la llave sería honduras y honduras no va a pasar a costa rica a canadá puede pasar a costa rica pero quedaría lo mismo tendría que pasar a canadá para que cambie claro y trinidad y tobago pues ya sabemos que no no va a pasar entonces quedaría a pesar de que ganó claro pero imagínese eso no va a cambiar por ende uno canadá iría con cuatro trinidad y tobago y clásico centroamericano entre costa rica y honduras por el último cupo al repechaje es a partido único ahora señores en los estados unidos eso ahora le voy a dar la fecha de los partidos ok 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 bien ok jueves 21 de marzo señor Anel en el AT&T Stadium en Arlington Texas será la primera semifinal y la segunda semifinal las dos semifinales se va a jugar el jueves 21 en esta semifinal va a jugar Panamá México y va a jugar Canadá perdón Jamaica Estados Unidos Estados Unidos estamos 21 de marzo anoten 21 de marzo 2024 el partido de repechaje a un solo juego será hasta el sábado 23 de marzo en el Toyota Stadium en Frisco Texas allá se va a jugar repechaje 1 y el repechaje 2 si usted es de la zona repechaje juega el sábado si usted es de la zona semifinal juega el jueves porque el domingo 24 en el AT&T Stadium en Arlington Texas se va a jugar el tercer y cuarto de los perdedores de la semifinal y se va a jugar la gran final del Final Four de este torneo el último campeón campeón es Estados Unidos México ganó la Copa Oro ahora que recuerdo si el último campeón el final four el bicampeón por cierto sí correcto bicampeón por cierto así que así quedarían las fechas y el rival de Panamá así que ya ustedes saben vamos contra México desde este momento medicano esto no es fácil esto no es tocar mariachi esto se llama fútbol cita Lela viene el gol bien por Panamá atención Cristian Sen atención Manuel Aria a ver todo el mapa de lo que viene en Panamá contésteme podemos Panamá ganarle esta vez a México comentenmelo esta vez nosotros podemos ganarle a México comentamelo ahí y yo te quiero escuchar yo te quiero ver un abrazo a cada uno de ustedes gracias por estar acá gracias por apoyar y nos vemos en una próxima ocasión chao 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 chao